La tasa representativa del mercado en el precio del dólar para hoy 2 de febrero es de 2.441 pesos con 10 centavos. El dólar en las casas de cambio subió y se comercializa a un precio de compra de 2.220 pesos y un precio de venta a 2.210 pesos. El precio del euro es de 2.754 pesos con 66 centavos. En las casas de cambio el euro se compra a 2.420 pesos y el precio en el que se vende se sostiene en 2.440 pesos. La libra de café en los mercados de Nueva York es de 1 dólar con 73 centavos. El precio internacional del barril de petróleo es de 47 dólares con 85 centavos. Finalmente el precio de la gasolina por galón para febrero queda en 8.263 pesos con 80 centavos. Se redujo en 138 pesos con respecto a enero.